Bienvenidos a Versatile Sports En una gran remontada la selección Colombia derrotó 3 goles por 2 a la selección de México en partido correspondiente a jornada FIFA México se puso por delante en el marcador en el minuto 6 con gol de Alexis Vega desde el punto penal luego de una falta de Luis Díaz en el área En el minuto 29 Gerardo Arteaga pone el segundo para México en una excelente jugada colectiva Para el segundo tiempo Néstor Lorenzo hizo cambios y los resultados se notaron de inmediato En el 49 Luis Sinisterra en un cabezazo de tiro esquina marca el descuento cafetero 3 minutos más tarde en el 52 nuevamente Luis Sinisterra marca el segundo para la selección Colombia con una gran asistencia de Carracal Para confirmar la superioridad colombiana en el minuto 68 Wilmar Barrios marca un golazo desde fuera del área para el tercero de los cafeteros Una verdadera joya Pero como reaccionó la prensa mexicana a la victoria de Colombia sobre México El diario ASS versión de México titula Colombia derrotó a México en juego amistoso de fecha FIFA México pasó del cielo al infierno en menos de 25 minutos pues luego de un primer tiempo donde el conjunto verde jugó por nota el complemento resultó una auténtica pesadilla y Colombia remontó una desventaja de 2 goles para terminar ganando el encuentro 3 goles por 2 El equipo de Martino tuvo buenos momentos sobre el campo pero al final se terminó llevando un doloroso descalabro frente a los cafeteros Por su parte el diario marca también versión de México pública Colombia se lleva el triunfo en un segundo tiempo de terror para la selección mexicana Luego de una primera parte ilusionante donde el equipo mexicano se fue frente 2 goles por 0 con goles de Alexis Vega y Gerardo Arteaga Todo cambió para la parte complementaria Colombia aprovechó la desconcentración de los jugadores mexicanos y en unos cuantos minutos logró igualar el partido Sin reacción los cafeteros se fueron al frente con un golazo de Wilmer Barrios para marcar el 3 por 2 final del que ya no pudo recuperarse el equipo del Tata Martino Asimismo el diario El Universal comenta La selección mexicana fue exhibida recibió una voltereta y perdió ante Colombia La selección mexicana lo iba ganando pero Colombia le dio la vuelta al marcador y se llevó la victoria Juego de dos pistas, de dos caras donde hay que alabar lo bien que se jugó el primer tiempo y condenar el desastre que hubo en el segundo Siendo positivos habría que quedarse con los primeros 45 minutos pero no negar que a la hora de los cambios el cuadro cafetero deslumbró y México se ensombreció Por último el portal ESPN señala Colombia le borra la sonrisa a México en 7 minutos En la selección mexicana todo eran sonrisas al final del primer tiempo y caras largas a los 7 minutos de haber iniciado el segundo El tri cae ante Colombia por 3 goles a 2 Tras su mejor primer tiempo del año y 7 minutos del complemento que apagaron los anónimos en la despedida rumbo a Qatar 2022 ¿Cómo calificas la victoria de Colombia sobre México? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a VersaTel Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!